Por supuesto, las chicas no tienen menos capacidad que los chicos para estudiar carreras STEM. Las mujeres somos el 50% de la población y el talento está dividido de forma homogénea, tanto en hombres como en mujeres. La sociedad tiene ciertas expectativas para las chicas, pero eso no debe discernir. El secreto es estudiar lo que realmente te guste y esforzarte en eso sin importar lo que digan los demás. Normalmente, a veces, 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 a veces. Si eres una chica, no te cierras fuerzas. Ningún estudio tiene género. En la escuela de la escuela, no te cierras fuerzas. En la escuela de la escuela, no te cierras. Si estás pensando en estudiar ciencias, ¿qué es lo que te entiendes? Os animo a que estudies carreras STEM porque así podrías adquirir conocimientos que sirvan para dar respuesta a los retos, dobles problemas en el futuro. No es que abalima es dara, eta la química y castigo gogoa abalima daukazu ahorrera. Si te gusta la ciencia, lánzate. No hay nada que te impida estudiar una carrera de este tipo. Para el curso 22-23, elige estudios de ciencias. Haukera itzan ciencitako ikasketat. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernoa.